Porque son excelentemente buenos para nosotros porque trabajan para que todo salga bien. Ok, Keila, en la pasada contienda electoral, ¿quién le dio más beneficio al programa contacto directo? ¿El PLD o el PRD? ¡Vamos! Nosotros teníamos dos anunciantes. Ok. El ingeniero Fausto Ruiz. Ajá. Y el ingeniero Clídez Sánchez. Pero, oh, pues está bien. No, ¿quién va a hacer? ¿Habemos candidatos? ¿Tú me tienes que decir, es diputado tal del PLD? No, teníamos también otra publicidad con el ingeniero Samuel de Moya. Ok. Pero nosotros siempre, el ingeniero Clídez Sánchez, siempre se ha portado bien con contacto directo y contacto directo con el ingeniero Clídez Sánchez. ¡Hay deudas de algunos políticos al programa contacto directo! ¡Vamos! ¡Hay deudas! ¡Vaya! ¡Ay! ¡Pallaron, pavo! Sí. ¿Están? Sí, gracias a Dios. Una pregunta, ¿ustedes son perreteristas? Nosotros no somos comunicadores. Ok. Ahora, el comunicador no debe decir... Si no, pues yo trabajo, nosotros trabajamos... Ok. Por ejemplo, si a mí me pagan, me buscan de un partido, bueno, yo cobro tanto. Exacto. Para Dios se los van a adelantar. Sí. Keila y Martín Castillo, escúchame, Julio César. Es cierto, es que esta pareja de esposos, Julio César, llama la atención. Así es. Porque ellos juntos han hecho una unión que ha dado que hasta gente de la comunicación envidia, esa pareja tan estable y tan trabajadora de los medios. Es verdad. Bueno, no hay que negarlo, la verdad es que hemos tenido algunos... Hay personas que le molestan a vernos juntos. ¡Ah! ¡El problema molesta! ¡¿Cómo?! Hay personas que le molestan porque quizás no tienen la afinidad que hemos tenido nosotros. No peleamos, no discutimos. Si tenemos algún problema es de trabajo, pero no personal. Y muchos han querido... ¿Se ha llevado bien? Y si muchos han querido ir a los medios como pareja, no lo han podido lograr porque es difícil. Tú debes tener un control absoluto y debes ser un poquito más delicado, cuidadoso, tu suavir. Mira, por ejemplo, nosotros estamos ahora tomando clase de inglés. ¡Oye! ¡Sí que me cuentan los de inglés ahora! ¡Me cuentan que a usted le di... Yo estoy en 10 años de visa. Y a mí a usted le di a 10 años más. ¿Es cierto que ustedes se van a vivir para Estados Unidos? No, pero el tipo acá de casa no va a ayudar. No, a vivir para Estados Unidos y todo hablando. ¡Van a vivir! ¡Que van a dejar todo! Y se van a vivir para los mayores. ¿Es cierto eso? No, la verdad que no, porque nosotros somos muy agradecidos de nuestro país. ¡Ah, bueno! Nos está yendo muy bien aquí en nuestro país, pero yo no digo que esta agua yo no beberé. Exacto. Que en algún momento se apriete un poco la tuerca, ¿verdad? ¿Está apretada la cosa ahora? Está apretada. ¡A mucha hora no se coge! ¡¿Cómo?! ¿Qué hora se va? Así es. Sí, entonces te decía lo de inglés. Nosotros estamos recibiendo cursos de inglés. Los dos juntos. Entonces, me parece que en esta semana el profesor empieza a preguntarme, ojo, ¿tú también trabajas en la comunicación? Y le dice, ¡Marchín! Tu compañera de comunicación. Dario dice, ella también trabaja en comunicación. Entonces Martín le dice, está copiando una clase. Ella es mi esposa. Y dice, ¡oh! Pero eso solo en inglés. Teníamos, teníamos dos semanas ya. Ella no sabe. Ella es mi wife. Ella es mi wife. Ella es mi amiga. aquí aquí tú sabes que aquí en la vega hay una asociación de productores de televisión es cierto que usted nunca ha querido pertenecer a esa asociación porque es que ustedes la perreca de esa asociación ¿qué pasa? que no somos la persona no quieren participar no quieren ser miembro de esa asociación de productos dejamos por contestarle sí no solamente somos nosotros que no somos miembros de esa asociación hay otros ¿y por qué dicen ahora que son Keila? porque ustedes participan ustedes ¿por qué? no nos interesa pero hay gente buena nosotros no hemos dicho lo contrario porque tampoco pertenecemos al sindicato tampoco pertenecemos al sindicato ustedes son los dos renegados el sindicato funciona no es que somos la hueja negra pero en el sindicato fuimos varias veces a solicitar y no nos dieron la oportunidad pero ¿cómo va a ser? en el sindicato César López Keila Casco ustedes al final de año tienen una obra social muy importante van a la fortaleza de la vega allí conviven con los presos le dan regalos ¿qué ha habido para ustedes? ¿qué ha sido la motivación eso? ¿quién lo impulsó a ustedes hacer esa obra tan buena? satisfacción problemas de amigos familia quien no tiene una familia que no haya caído preso quien no tiene un amigo entonces los presos allí pasan muchas calamidades tienen muchos problemas entonces nosotros lo único que tenemos con esto como le dijimos a Luis Santos que es el alcalde él pensaba como que nosotros ganábamos dinero con eso ¿qué? ¿cómo? oye ¿cuándo? Luis Santos si yo le dije no no oye ¿cómo? esto es una satisfacción ¿el para qué me dijo así? no que le entendía porque alguien le dijo a él que nosotros sacamos beneficios ¿hay? alguien le dijo a él como que nosotros sacamos beneficios sí entonces nosotros miren nosotros tenemos personas que nos apoyan como es a la ver tiene credibilidad tiene una entidad bancaria nosotros tenemos varias personas y no hay dinero nosotros no recibimos dinero por ejemplo tú como persona Jordi dice muchachos yo quiero cooperar bueno tráete pal de Spiliger nosotros no aceptamos dinero el banco nos da a nosotros una orden de compra firmada con esa orden de compra vamos al supermercado y compramos de ahí le compramos nosotros por ejemplo de diciembre le rifamos papel de baño 50 sacos de arroz sacos de arroz o sea nosotros recibimos mercancía porque la gente 40 salami le llevan artistas no 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 y siganlo haciendo porque en verdad lo que están allá los internos van siempre a necesitar eso porque en verdad ustedes han demostrado aparte de que son esposos y comunicadores también son un ser humano con accesibilidad y esos internos también necesitan que le lleven alegría si si tenemos a Willy Willy que es fijo con nosotros que nos prometió le prometió a ellos que siempre que nosotros organizamos actividad él va a ir a tocarle todos los años que bueno que bueno martín dimelo que pasó que una vez vi yo vi el programa tuyo que Julio Ángel llamó y tú le cerraste el teléfono en el aire que es lo que pasó es el misterio de ustedes dos ay no no lo que sucede es que si yo tengo un medio yo digo lo que yo tengo que decir en mi medio claro como yo no puedo llamar a este medio a decir cosas ay que no me competen ay o sea cada quien tiene un medio y el puso uno ay que diga lo que tiene que decir en su medio pero ay ay y a querer corregirme a mi como por ejemplo él llamó ok él llamó a este niño a Oscar Lora ok y le dijo mira dile a Martín que baje la guardia que ay como es que es periodismo yo hago periodismo y hago comunicación es que lo molesta lamentablemente yo lo siento así es pero nosotros hacemos las cosas hacemos las cosas con lealtad y honestidad y no lo hacemos a nivel personal si funcional pero a nosotros no puede bajar la línea nadie porque nosotros en primer lugar pagamos puntual si no le debemos a nadie ay 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 La mano amiga es tú, güey. Exacto, exacto. La verdad, ¿cuál es el jefe allá? ¡Horlando Lora! ¡Gracias! ¡Oscar Lora o tú! ¡Ay! 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 ¡Oye! ¡Apájate! Bueno, bueno, mira. Orlando es el dueño. Ahora que sí, Oscar tiene su participación porque también tiene su participación en la... En la... Las ventas. No, la señal. En la señal. Ok, ok. Y yo pago. Y todo el que paga es dueño. ¡Ay! ¿Qué pasa, Robert? Claro, yo pago el espacio. Martín. Está bien, está bien. Tú fuiste un hombre de la cámara. Sí. Que hiciste famoso con tu cámara buscando las noticias. ¿Cómo tú ves estos nuevos camarógrafos como Amin Rosario, como Juan Carlos, como la máquina, que a veces no se llevan bien entre ellos? ¿Qué tú le aconsejas a esos nuevos muchachos que buscan la noticia? Bueno, que si ellos quieren seguir adelante, quieren salir adelante como lo hemos hecho nosotros, yo creo que los que deben enfocarse en trabajar y olvidarse de los problemas y quién tiene más imágenes porque Amin comenzó conmigo cuando nadie lo quería. ¿Cómo? Amin comenzó conmigo y cuando yo, el primero que trajo a Univision aquí, al país, fuimos a este muchacho, Sandy, Sandy... Santos. Santos. No, Sandy Santos. El que le hizo la bomba a usted. Y este señor que está aquí, Martín Castillo. ¿Cómo? Eso es eso, eso es noticia. Sí, fuimos los que están en Univision aquí, eh, primer impacto. Sí. Eh, todos esos programas, eh, varios programas, los programas de Univision, todos. Sí. Estaban para Univision. ¿Ustedes inventaban noticias para allá? Exactamente, cuando cobraban de 15 mil a 18 mil pesos, pero cuando bajaron a 100 dólares, entonces ya yo le pasé a mí. Ah, ok. Ya me lo he interesado. No, ya me lo he interesado. ¿Cómo que ya? Eso era muy chubichurri para ti. Exacto, mírame. ¿Por qué tú te noticias? No, Camín, son nueve. Camín, un bajador, Camín. Cobrabamos hasta 21 mil pesos. ¿Cómo? Sandy y yo cobramos hasta 21 mil pesos. Martín, ¿cómo la noticia? Sí. Martín, ¿por qué tú no vas al cuartel de La Vega? Es que eres muy comparón, pues el cuartel, es muy chupi, Martín, ¿por qué tú no vas? No, porque tenemos un camarón, porque tenemos mucho... Te vamos a la barriga, nuestro camarón. Martín, no te vas a decir, pero... Además, nosotros estamos recibiendo clases, Julio, te dije de inglés. Ah, bueno. Martín, es duro, buscar noticias. ¿Y ahora, entre qué tiempo es justo? Es duro, es duro. Es difícil. Está difícil. Muchachos, de verdad, siempre es el tiempo, será corto para ustedes. Comencé con ustedes, darles las gracias y la bienvenida a Pitochero al espectáculo. Y el pueblo de La Vega, que nos ven por VEGA TV, saludos a gente ya. Bueno, un saludo a todos nuestros amigos de VEGA TV, que saben que nosotros somos de aquí, de VEGA TV, y somos también del 3. Pero nosotros somos de acá, porque aquí fue que comenzamos. Y nadie sabe dónde la... Fueron dos personas que hacen gran comunicación en La Vega, que estuvieron aquí, en Tirando al Petro. Yo quiero, Jordi, que sea Martín y que ella que le pidan a Pitochero. Ay, con mucha honra que lo tiran al estilo de ellos dos. Vamos a verlo, que sea un relajero con contacto directo. Yo lo voy a ver ahora, despida. Bueno, señoras, llegamos a la parte final de este subespacio en Picoteando el Espectáculo. Así es, señoras, hasta mañana. Mañana un nuevo contenido y sobre todo los chismes picantes que les gustan a ustedes, Picoteando el Espectáculo. Hasta mañana. ¡No, no, 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 no! ¡Eh!